Hola que tal gente de YouTube Yo soy Nicano Y ha llegado el momento de relatarles Una más de mis historias sobrenaturales A la cual he decidido llamar La can de medianoche Todo prometió ser un día normal Común y corriente, salió el sol Yo me levanté y me dispuse a ir a trabajar Como siempre Un día absolutamente rutinario Llegué al trabajo Laboré como es común Pero todo empezó a cambiar cuando cayó la noche Empecé a sentir una extraña sensación Una vibra que me seguía cada paso Cada momento Por fin salí del trabajo Y al momento de salir al canse A notar un pequeño gruñido Un extraño jadeo Que venía atrás de mí en todo momento Sin darle mucha importancia Continué mi camino Y por fin llegué a mi hogar Hice mis cosas como rutinario Pero en esos tiempos Una de mis familiares Acaba de tener a su pequeña bebé Y había sido Operada por cesárea Entonces por tanto Yo le cedí la habitación Donde comúnmente descansaba Y tomé una habitación Que anteriormente la utilizaban como bodega Donde solamente había una cama Y otras cosas absolutamente inservibles Me encontraba yo dormido Todas las noches Tranquilo Pasivo Sin pensar en absolutamente nada Era aproximadamente las 3, 3 y media de la mañana Cuando desperté repentinamente Por haber escuchado un extraño jadeo Inclusive unos extraños muñidos Que venían precisamente de una esquina De aquel cuarto Me encontraba yo boca abajo Por tanto no había visto nada Pero lo sorprendente fue cuando volteé Cuando volteé alcancé a divisar a una criatura Absolutamente extraña Parecía ser un can de inmenso tamaño Completamente envuelto En la oscuridad No se veía absolutamente nada más Que la figura del mismo Sus ojos eran absolutamente negros Pero como puedo decirles que alcancé a verlos Porque estos brillaban con la luz La luz de la luna que entraba por la ventana Al ver esto Yo me encontré inundado por un temor Completamente absoluto Que recorrió desde la punta de mis pies Hasta mi cabeza Lograba escuchar a detalle Los jadeos y los miedos que esta criatura entía Y sin opción alguna Lo único que hice fue Meterme entre las sábanas Y rogar afuera Quien fuera que me escuchara Que me ayudara Al paso de algunos minutos Ya no escuché absolutamente nada Y por fin tuve el balón Para asomarme de fuera de las cubijas Vi que esa criatura había desaparecido Sin embargo La sensación que aún sentía Entre temor, impotencia y coraje Por no haber hecho absolutamente nada Aún seguía ahí La vibra aún era pesada Decidí levantarme A encender una pequeña vara De incensión que tengo Y fue la única manera Que yo pude volver a dormir Llegó el siguiente día Y me levanté Como fue rutinario Pero con una extraña sensación De haber vivido algo Que jamás había vivido antes Fue una experiencia Completamente Terrorífica Y sin igual Sin igual He vivido tantas cosas Que a estas alturas El temor que siento Cada vez es muy lento Y debido a todas estas situaciones Que he vivido Inclusive he decidido Empezar a entrar Dentro de este mundo Para saber como protegerme Y alejar Aquello que me acosa Bueno gente de Youtube Este es mi pequeño relato Mexicano de medianoche Un placer Recuerdo relatarles esta breve historia Espero que les haya gustado Yo soy Nikano Y espérenos a escuchar Un desprecio